El libro lo tengo aquí, es Héroes y Traidores, el dilema de Cataluña, los 10 errores del procés. Me parece muy interesante, muy interesante hablar hoy con don Santiago Vila Vicente, Santi Vila para los más comunes, al que tuve el gusto de saludar en unos pastures de Matarón, hace no demasiado tiempo, que ha sido, como saben ustedes, conseller del gobierno de la Generalidad de Cataluña, es doctor en historia, ha sido alcalde, ha sido diputado, no en pocas cosas, a pesar de su juventud. Don Santi Vila, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Le agradezco mucho que haya venido esta mañana, son tiempos difíciles. Yo no sé si a lo largo de su vida, bueno, usted confiesa en el libro que el día, uno de los días más duros de su vida, o más tristes de su vida, fue el día en el que usted creía que el señor Puigdemont iba a convocar las elecciones, en principio eso era lo que, cuando se fue a la cama, prácticamente se había decidido, usted había mediado con el señor Urcullu, por lo tanto también de alguna manera con la Moncloa, y por la mañana Esquerra se desdice, comienza la presión en la calle, le llaman de todo, y Puigdemont no se atreve y tira hacia adelante. ¿Ese fue uno de los días más duros? Uno de los días más duros, más tristes, porque confirmábamos que los moderados, seguramente los moderados en Barcelona y los moderados en el resto de España, pues quedábamos un poco a la intemperie y desolados, desarticulados, y eso pues intuíamos que tendría graves consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, también para las instituciones catalanas, también para excompañeros políticos, pues que, en fin, pues que quedaban también en una situación muy comprometida, como después se ha visto. La señora Marta Rovira le ha dicho al juez que ella estaba por la convocatoria de elecciones, que quiso además convencer a Puigdemont de ello, y que todo fue una dirección de una... ¿Le ha engañado la señora Rovira al juez? Bueno, yo no sé si le ha engañado, porque no conozco con precisión la declaración de la señora Rovira. Yo lo que cuento en el libro es que efectivamente fueron unos días y unas semanas muy intensas, demasiado emocionales, que estábamos excesivamente condicionados por el impacto de las redes sociales, unas redes sociales que las carga el diablo, porque efectivamente, continuamente, la realidad se distorsionaba a menudo interesadamente, a veces ingenuamente, por ciudadanos excesivamente hiperventilados, ¿no? Y en estas circunstancias, pues fuimos pocos, la verdad, los que vimos que no se podía llevar aquello más allá, que se había intentado una negociación que había salido razonablemente bien, y que en consecuencia nos la teníamos que jugar y, en fin, y hacer un alto al fuego. Claro, pero por lo tanto, dice usted que la señora Marta Rovira tuvo un papel distorsionante. ¿Qué quiere decir distorsionante? Bueno, en las reuniones en las que yo asistí, que no fueron todas, el presidente Puigdemont hace unos días en una entrevista también recordó, yo creo que tenía razón, de hombre, Santibila aportará su testimonio, pero Santibila tiene su visión, la visión parcial de los encargos que yo le hice, de la misión que él desempeñaba, pero no tiene la visión de conjunto que yo sí tengo, recordó Puigdemont. Pues correcto, pero en mi visión, en las reuniones en las que yo participé, es evidente que hubo, pues, algunos políticos que ayudaron mucho y que intentaron que efectivamente el colapso no se produciera, y en la reunión decisiva, pues Marta Rovira, pues evidentemente no jugó este papel, ¿no? Y dadas las circunstancias, yo creo que este 2018 en el que estamos, los que fuimos protagonistas, para bien o para mal, de toda aquella etapa, tendremos dos retos, ¿no?, encima de la mesa, dar explicaciones políticas a nuestros conciudadanos, y la gente tendrá que contrastar la realidad de los hechos con lo que se decía entonces, con lo que se dice ahora, y también me temo dar explicaciones judiciales. Las dos cosas las tendremos que hacer serenamente, y esto, pues, nos obliga a ser, en mi caso, especialmente, pues, prudente y discreto, y solo preocuparme de afianzar bien mi honestidad política y personal. En su libro, en su libro, usted dice que ha llegado el momento, no de la ratificación, sino de la rectificación. ¿En qué habría que rectificar? Sí, yo creo que este es el tema clave, desde el punto de vista político, en mi opinión y visto desde Barcelona, hay que rectificar por parte del gobierno de Madrid lo que aquí se ha vivido como un cierto inmovilismo, incluso durante mucho tiempo como un ninguneo. Creo que durante demasiado tiempo la opinión política española consideró que esto de Barcelona o de Cataluña sería un sufleo, sería solo el fruto de un embriagamiento, o de estar abducidos o de estar manipulados. Más allá de que influyan estos vectores, lo que es seguro es que cuando dos millones de ciudadanos sistemáticamente se sienten angustiados, irritados, ofendidos, creen que no somos capaces entre todos de hacer de la diversidad un valor, sino que hacemos un problema, pues el problema existe. Por lo tanto, por un lado, habrá que saber rectificar el tiro, y entrar en una dinámica y en un discurso que para resumir, en el libro cuento de no tanto argumentar que no os podéis ir, como argumentar que queremos que os quedéis. Sobre todo dirigido, insisto, no al conjunto de los catalanes, pero sí a estos dos millones de catalanes que están convencidos que esto no tiene arreglo. Por el lado de la política catalana, catalanista, yo creo que la autocrítica y la revisión también tiene que ser dura y contundente. Creo que en mi libro personalmente la hago, con mucha tristeza, con mucha dureza, pero también con mucha exigencia, y creo que también el catalanismo político debe hacerlo. En primer lugar, sacar la conclusión de que todas las ideas se pueden defender, legítimamente, pero que es absolutamente inadmisible llevarlo a cabo al margen del ordenamiento constitucional. Si alguien tiene la tentación de creer que por muy razonada, por muy justa que sea su causa, se puede violentar el ordenamiento, pues la lección que enseña claramente 2017 es que no encontrará ningún tipo de complicidad entre demócratas en España y en el conjunto de las democracias occidentales. Esta es una de las lecciones. Tiene usted, me demuestra un notable valor, primero porque vive usted donde vive, está en la sociedad en la que está, y está rodeado de muchos que a usted le ponen en el podio de traidor en el medalla de oro. Luego, cuidado, porque hay a quien la medalla de plata se la están dando al señor Tardá, que el señor Tardá lo que ha dicho es que esto no estaba preparado para esto, no está la sociedad para estas cosas, hay que buscar soluciones transversales. Bueno, pues esto también medalla de plata. Y a partir de ahí, claro, ese temor que tenía el señor Puigdemont en las redes sociales cuando el señor Rufián saca aquello de las 100 monedas de plata, o no recuerdo, ¿no lo tiene usted? Sí, pero es que al final es humano tener este temor, pero yo creo que políticamente es inadmisible dejarte llevar por este temor, y al final tienes que aguantar la posición, ser coherente, ser honesto, asumiendo que a veces igual podíamos haber sido más lúcidos, y habernos equivocado menos, porque han habido errores. Pero también, con aquel ejercicio de honestidad, de tratar a los ciudadanos con madurez, y esperar de ellos comprensión si se razona bien, porque yo creo que entre todos nos hemos dejado llevar por una cierta sobreestimulación del sentimiento, de la emoción, y cada vez había más distancia entre la realidad de los hechos y el relato que se iba construyendo. El presidente Mas dijo en una entrevista hace poco que ustedes, o que, perdón, que él y que su gobierno y que los gobiernos siguientes habían engañado a la gente, porque no se atrevían a decir la verdad para que no llamaran traidores, en la línea de lo que usted dice. ¿Usted era, como miembro de aquellos gobiernos, era consciente abiertamente de estar engañando a la gente, de decirle, tenemos preparadas unas cosas que no tenemos preparadas, vamos a ir a un camino que es gratis, cuando evidentemente no lo era, España no se atreverá a hacer no sé qué, cuando evidentemente era lógico que defendiera su constitución y su continuidad. ¿Usted era consciente, eran ustedes como, no usted, o sea, no hablo tanto por usted como, en el gobierno, cuando ustedes hablaban, eran conscientes de que estaban materialmente engañando a la gente y que vamos a tirar hacia delante a ver qué pasa? En la última legislatura yo creo que en el gobierno de la Generalitat convivían dos almas muy claras. Había una alma que era heredera de la antigua tradición convergente, para la cual esto era un pulso político entre dos gobiernos, un gobierno que se negaba a abrir una vía de reformas, porque consideraba o que no era el momento, o que no se daban las condiciones políticas para llevarlo a cabo, no había las suficientes complicidades ni marco de confianza, y otro gobierno que estábamos convencidos que, solo con la movilización ciudadana, solo con un apoyo ciudadano muy rotundo, conseguiríamos dar el brazo a torcer. Esta era una sensibilidad. Había otra sensibilidad, en cambio, más maximalista, y esta es la sensibilidad que a mí me va a gustar que se vaya justificando y explicando, es decir, aquella sensibilidad que efectivamente, echaba unos discursos ante los militantes en las reuniones de partido, etc., que la verdad es que la realidad de los hechos la ha puesto muy en compromiso. Yo creo que esta pregunta, que es muy acertada, hay que formularla fogueando aquellas afirmaciones que se hacían en su momento. Yo, sinceramente, procuré siempre ser muy racional y muy contenido. Estábamos en una movilización política convencidos, y yo lo estuve hasta las últimas horas, de que el acuerdo podía, debía ser posible. También yo creo que cometí un error grave, quizás de elitismo político, en el sentido de estar seguro de que si las personas más bien informadas, políticamente más comprometidas y en posiciones más relevantes, teníamos claro que se podía hacer todo menos llegar al colapso, menos comprometer la convivencia, y en definitiva llegar a esta situación de ruptura, pues quizás por elitismo político consideramos increíble del todo que el colapso se podía llegar a producir. A pesar de todo, como en Thelma y Luis, pues se produjo. Y señor Vila, usted los conoce. Ahora mismo el tablero de juego entre el PDCAT y Esquerra, una vez que ha dado Puigdemont un paso atrás, ¿cómo queda? Y luego aclarme cuál es el papel de Oriol Junqueras desde la cárcel en todo esto. Bueno, pues yo creo que se va intuyendo, y antes usted ha citado a Joan Tardá, y al inicio de la legislatura el nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, se han marcado ya algunos señales, algunas luces que indican que hay un esfuerzo por hacer un cierto viaje al centro. Y eso va a ser especialmente difícil y complejo. Y creo que todos tendremos que intentar acompañarlo con generosidad, y valorar, o quizás incluso sobrevalorar, los pequeños gestos que se puedan ir produciendo. Entre otras cosas porque el que lo intenta a menudo es apaleado. Y por lo tanto el que intenta mover sus posiciones desde Esquerra, o desde el PDCAT, o la coalición electoral de Junts per Catalunya, y poco a poco serenarse, como decía ahora Marius Carol, rectificar el tiro sin renuncias, pero admitiendo que hay que hacer las cosas bien, pues yo creo que va a tenerlo difícil. ¿Qué tendríamos que procurar los que nos gusta reivindicarnos como moderados? Pues que estos mínimos movimientos deben ser saludados, deben ser acompañados, y debemos combatir los fanáticos, que estarán al acecho como buenos guardianes de la ortodoxia. Claro, ¿cómo casa todo eso? Con el hecho de proponer a Jordi Sánchez, que está en prisión, y en cualquier caso, aunque saliera ahora de prisión y estuviera en libertad, cosa que yo particularmente, como de ahora no tengo ningún interés en que esté en prisión, sino que esté sometido a un proceso, y ese proceso concluirá con una vista que puede llevar, o que puede traerle consecuencias graves. Si se está buscando el centro y la moderación, ¿por qué se piensa en Jordi Sánchez y no en alguien sin cargas judiciales? Sí, más allá de que yo no vivo en estos momentos directamente en la cocina de los partidos esta negociación, pero puedo intuir que básicamente los que intentan salvar esta legislatura y hacer posible la investidura, en este caso de Jordi Sánchez, intentan conciliar dos tipos de intereses o dos tipos de principios. En primer lugar, yo creo que toda la gente sensata en Cataluña ha tomado conciencia de que es urgente, 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 disponer de gobierno constituido y de presidente de la Generalitat, para tener interlocutores, para volver a retomar una agenda vinculada a lo cotidiano, para poder levantar un poco la mirada y comprometerse con proyectos que son necesarios para el progreso de todos. Por lo tanto, hay que constituir gobierno, por un lado. Por el otro lado, yo creo que la propuesta de Jordi Sánchez también se debe explicar por el interés de mantener viva la memoria de que la legislatura anterior dejó heridas abiertas y heridas que están en parte sangrando. Y yo en este sentido aprecio muchísimo como ahora usted describía, el momento en el que estamos, y dice, hombre, pues tampoco tengo un interés especial en que haya nadie en la cárcel. Entre otras cosas, porque los que somos demócratas, los que venimos de una formación de tradición ilustrada, sabemos que tiene que haber una cierta proporción entre el presunto crimen y el castigo. Y en este sentido, a mí me da la impresión que o nos comprometemos con generosidad a hacer posible que el campo de juego, que el terreno político vuelva a ser practicable, o si no, a la que salga el Santibila de turno, a la que salga el Tarda de turno, a la que salga cualquiera que diga, hombre, quizás aquí se han pasado, quizás aquí tendríamos que hacer lo distinto, pues lo van a porrear hasta eliminarlo. Y vamos a cronificar una situación que creo que ni la sociedad española, ni la economía española, ni, en fin, todo este modelo de éxito que hemos conseguido entre todos, se merece. Entonces dejamos sin castigo al mayor desafío que ha tenido un Estado moderno en los últimos tiempos. Es decir, el planteamiento es, bueno, bueno, como esto hay que reconducirlo, pues unas personas que abiertamente, de una manera clarísima, habiendo sido advertidos de todas las maneras habidas y por haber, con todas las instancias habidas y por haber, de todos los tribunales habidos y por haber en España, han atentado contra la ley, contra el orden constitucional, contra la integridad del Estado, entonces estas personas las dejamos sin castigo, las dejamos como si no hubiese pasado nada, y sobre todo con la sensación, a los que tengan que venir, que no se preocupen si lo quieren volver a intentar, porque sale razonablemente gracias. ¿Usted cree que esto es en serio planteable en un Estado democrático, en un Estado de personas libres y de personas adultas, que son, por lo tanto, responsables de sus actos, o tendrían que serlo? Dos consideraciones, una más teórica y una de tipo práctico para dar respuesta a la pregunta. La de tipo más teórico, ¿no? Una reflexión que hizo, creo que fue el Papa Pío X, a propósito de intentar entender que había sido la historia de España decimonónica, decimonónica, ¿no?, y hasta los tiempos de la guerra civil, dice. En general, tengo la impresión, explicó el Papa, que a los católicos españoles y a la sociedad española en general les ha sobrado fe, les han sobrado convicciones y les ha faltado piedad, les ha faltado empatía. Esto como marco teórico, ¿no? Cuando te sobra fe, te sobra convicción y te falta un poco de empatía. Estamos en la democracia, 40 años de democracia. 40 años de democracia. ¿Usted cree que a España le falta empatía? La Constitución no es suficiente empática. Y yendo a lo concreto, yo no digo que efectivamente no tengamos que asumir responsabilidades personales, políticas, judiciales, si llega el caso. Lo que digo es que tendremos que conjurarnos todos a una cosa que es obvia, a un criterio de proporción. Y en segundo lugar, ser plenamente conscientes es que la convivencia en cualquier país del mundo se consigue gracias al respeto al ordenamiento legal, pero también a una serie de consensos, de consuetudes, que hacen necesaria y posible la convivencia. Solo a golpe de ley no conseguiremos pacificar y retomar la senda de la convivencia, del progreso. Ustedes conocen bien la realidad en Barcelona, en Cataluña. Yo vengo del norte también. Bien, los fines de semana me subo a Figueras, provincia de Girona. Es un territorio muy, muy, muy comprometido desde el punto de vista soberanista. La sensibilidad allí es la que es. La pregunta es, bueno, nos enconamos todos, cada uno en su posición, nos enrocamos cada uno en su posición, o, como en tantos otros momentos claves de la historia contemporánea reciente de España, nos comprometemos para salir de esta situación. Entre otras cosas, fíjese usted, la presidenta en la anterior legislatura del Parlamento de Cataluña, que yo diría que era una de las personas, figuras más emblemáticas del procés, ha admitido que en el peor de los casos todo aquello tuvo una componente simbólica. Yo, entonces, argumento, pues, principio de proporción, porque desde el punto de vista de la evaluación política, creo que todo queda dicho. O sea, que los ciudadanos catalanes tomarán otra. O sea, fue una broma. 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 Y entonces, cuando no te sale bien, dices que es una broma y pretendes quedarse en castigo. Pero, ¿esto usted lo dice en serio? ¿Esto usted lo dice, lo está diciendo a un conjunto de ciudadanos serios, adultos, y que pagan sus impuestos? ¿O lo estamos diciendo así en broma yo no creo que haya habido en Europa, pero ya no en España, en Europa, un desafío de esta magnitud a una democracia? Porque usted me habla del siglo XIX, pero es que esto es una democracia. Esto es una democracia. Esta constitución está votada por todos los españoles. Entonces, usted me dice que un desafío a esta constitución, cuando no sale bien, es una broma, es simbólico. Hombre, imagínese que dije, esto tejero, que también fue simbólico. Es que lo podría decir. Yo creo que... Porque, total, disparó cuatro tiros al aire. No tiene nada que ver. Ah, no tiene nada que ver. Nada que ver. A ver, señor Vila. El 6 y 7 de septiembre, con las leyes de transitoría jurídica que se aprobó en el Parlamento y el golpe de Estado del señor Tejero, ¿me puede decir qué diferencia, digamos, a favor o en descargo del independiente de España? Bueno, le estaba... Respondo a esta pregunta que le tengo otra que hacer. Bueno, yo creo que incluso en las famosas leyes de desconexión, yo mismo y algún otro político desde el primer día dijimos que el Parlamento podía aprobar lo que consideraba oportuno, pero que eran del todo inaplicables. Bueno, el futuro. Usted aboga desde su posición por unas nuevas elecciones, por la formación de un gobierno con alguien al frente que no tenga que responder por causas judiciales y después de ello, ¿cree que hay una segunda oportunidad para ese intento que se realizó, ese intento de desconexión, aunque fuera de otra manera o realmente el futuro de Cataluña tiene que guiarse por el autonomismo o por el autogobierno y por la administración de las cosas desde la sensatez, normalidad, con el partido que haya sido mayoritariamente votado? Pues esta es una pregunta muy relevante, muy interesante y que nos tenemos que formular todos porque ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que alguien como Santi Vila, por decir algo, haya apoyado durante todo este tiempo este proceso? Hombre, cuando se han planteado problemas, conflictos, que había temas a resolver que se consideraban injustos, ¿ha habido algún tipo de respuesta? Lo que antes decíamos, ¿no? Queremos que os quedéis, vamos a hablar. ¿Sabemos hacer de la diversidad un valor o tiene que ser un problema? La alternativa que plantearemos a los ciudadanos de Cataluña que se sienten catalanistas, que sienten que tendría que ser posible hacer del proyecto español un proyecto de nación compartida pero de nación de naciones porque al final esto tiene que ver con la identidad y la identidad siempre es subjetiva subjetiva, perdón. Digo, hombre, ¿habrá alguna propuesta sobre la mesa que rompa la unidad del soberanismo? ¿Habrá alguna propuesta sobre la mesa que saque del confort a los moderados que resignadamente han ido siguiendo? Yo contaba en la legislatura anterior y también me apaleaban un poco aquí por decir, hombre, es que yo he llegado al independentismo arrastrando los pies. ¿Qué quería decir con esta afirmación? Es decir, hombre, ¿y qué alternativa teníamos cuando planteábamos que en nuestra opinión la solidaridad desde el punto de vista fiscal que debe existir pero que también suponía consecuencias negativas para la economía catalana? O cuando planteábamos que había habido una disparatada organización desde el punto de vista del reparto competencial y unos conflictos continuos que nos llevaban a tensiones continuas en temas lingüísticos, en temas de competencias culturales, etcétera, con una confusión permanente en lo que se considera competencia exclusiva, lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, ¿habrá sobre la mesa una propuesta que rompa esta polarización entre los unos y los otros? Yo la he echado de menos y sinceramente yo quedé absolutamente deslegitimado como yo y tantos otros moderados cuando vimos que iniciaba el año 2017 con un compromiso político del presidente Mariano Rajoy empezamos la operación diálogo con Cataluña. ¿Alguien ha podido acreditar objetivamente en qué consistía aquella propuesta de reforma o aquella propuesta de reformas? Claro, ustedes van a abandonar el independentismo. Hombre, yo creo que de estos dos millones de ciudadanos que han apoyado el independentismo seguro que hay muchos cientos miles de ellos que en el mejor de los casos lo apoyaron por razones instrumentales o por razones yo diría reactivas. Hombre, es que nos sentimos incomprendidos o nos sentimos no bien atendidos o consideramos que hay cosas que van francamente mal desde el punto de vista de la organización y el reparto del poder político. Esto ha pasado. Yo creo que aquí esta variable va a ser clave. Configuración de gobierno, cómo irá, o elecciones. Hombre, otro error que hay que aprender es que el voto radical, el voto de la extrema izquierda alteró continuamente la legislatura anterior. Ojo con iniciar una nueva legislatura que también venga condicionada por estos votos. De mi experiencia solo puedo subrayar esto. Ahora, lamentablemente, no formo parte del tablero de ajedrez que va a tomar las decisiones claves sobre esta configuración. Pero, de mi experiencia, solo puedo augurar problemas si la configuración del nuevo gobierno viene condicionada por este tipo de apoyos. Héroes y traidores es el libro El dilema de Cataluña o los 10 errores del procés que ha escrito Santi Vila, el señor Santi Vila, don Santiago Vila Vicente, que fue, como saben ustedes, conseller de territorio, de cultura y de empresa y, bueno, y ha sido muchas cosas y supongo que la seguirá siendo. Señor Vila, muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy amable. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.